... Paso básico número 2 del cha-cha-cha. Este paso básico lo vamos a hacer hacia atrás... ...y luego regresamos hacia adelante de espaldas... ...de acuerdo, y se hace con un cepillo... ...que el cepillo es con los brazos... ...que hace por la derecha, por la izquierda... ...por la derecha y por la izquierda... ...¿os lo demostramos Siliana y yo? ¿Hacemos Siliana? Cha, 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 un, dos, cha, 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 cha Como he dicho anteriormente, el contoneo de caderas hay que soltarlo cuando vas a ir hacia atrás, te apoyas en la cadera de una forma muy cómoda para que puedas fluir mejor el paso. Un, dos, cha, 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 cha 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 un dos detalles del paso básico número dos vamos a empezar con la pierna derecha hacia detrás que es derecha desplazamiento izquierda desplazamiento y con la derecha voy girando y marcamos un dos de acuerdo empezamos con la derecha y hacemos cha 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 giro por la derecha palma izquierda derecha izquierda palma derecha izquierda derecha palma y ahora con palma derecha izquierda derecha un dos izquierda derecha izquierda derecha un dos izquierda derecha izquierda un dos el un dos son las palmas cha 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 un dos cha 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 un dos cha 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 Último. ¡Gracias!